Siento que... ¡He pasado algo! ¡He pasado algo! Es hora de descubrir el castillo abandonado de Karak y sus fantasmas e historias de la época de las cruzadas. Pero sobre todo, no te pierdas la experiencia de flotar en las increíbles aguas del mar muerto y descubrir lo que no puedes hacer cuando estés aquí. No lo hagan, hay alguien letrero que nunca vi que dice no metas a cabeza el agua. Seguimos en Jordania. Travelovers, pues venimos en camino hacia el mar muerto. En el camino está este... es una pequeña ciudad que se llama Karak. Y aquí mismo está el castillo de Karak, que parece una fortaleza la verdad. Estamos a más o menos una hora de Petra. Vamos a pasar a ver qué hay. El castillo de Karak es una importante edificación de la época de las cruzadas. Se comenzó a construir en 1140 y era parte del reino de Jerusalén. La actual Jerusalén se ubica a tan solo 80 kilómetros del castillo. Desde aquí se controlaban a las tribus de beduinos y las rutas que unían a Damasco, la Meca y Egipto. El castillo estaba construido para soportar ataques de cañón durante las guerras. Y de la misma forma era un refugio para los habitantes. Resulta ser un laberinto subterráneo poco visitado e ideal para travelovers con alma de exploradores. Perderse en sus oscuros pasillos es casi obligatorio. Pues déjenme les cuento que este lugar lo construyó el rey de los Mojavitas, Mesh, por ahí del 900 antes de Cristo. Al principio era un templo dedicado al dios Chemosh. Entonces de ahí fue evolucionando hasta convertirse en un castillo y en una fortaleza. Estamos aquí, siento que vi pasar algo. Vi pasar algo. ¡Ah! 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 Nos paramos a comer aquí en una tiendita que vimos en el camino hacia el Mar Muerto y miren, nos compramos unas papas grandes. Un chocoroll estilo jordano, unos waffles, un estilo rollo chocolatoso, una dona, dos sopas maruchan o pop me, por 3 dinares, o sea que nos han estado viendo la cara todo el tiempo en Jordania. Me han querido vender un refresco en 5 dinares, cuando aquí en las tiendas todo esto por 3 dinares, o sea, aléjense de las zonas turísticas, coman en los lugares donde no se ve así muy turístico porque le sacan un ojo de la cara. Para el turismo este país es sumamente caro. Todo te lo quieren vender horriblemente caro, pero caro, ¿eh? Una cervecita 6, 8 dinares, o sea, ¿me antojo qué? Hey mis travel lovers, pues ya estamos a un paso de llegar al hotel, pero no pudimos resistirnos en bajarnos del coche. Es un espectáculo, vean el azul de estas aguas, es nada más y nada más que el mar muerto. Nosotros en Jordania, el mar muerto e Israel ahí al fondo. El mar muerto en realidad es un lago salado situado en una depresión de 430 metros por debajo del nivel del mar. El frío en Jordania nos tomó por sorpresa, llegó hasta los menos 4 grados y me hizo pensar que meterme al mar sería casi imposible. Pero la temperatura aquí ya está en 24 grados, así que meterse al agua ya es una posibilidad. La industria del turismo ha florecido aquí gracias a que las aguas del mar muerto tienen un alto contenido de calcio, magnesio, potasio y bromo, lo que lo convierte en un spa natural para la piel. Esta idea atrae a miles de personas al año. Este miedoso, vean, ven ensueterado y todo. Joder, uno de manguitas y el ensueterado. No importa que esté en punto de congelación, no voy a dejar de meterme al mar muerto. Porque quién sabe cuándo vuelvo a venir, si es que algún día en mi vida vuelvo a venir. Yo lo voy a intentar. Yo con el agua fría no me llevo, pero ni tan bien. Este no se lleva con el agua, o sea, frío o caliente le da igual. O sea, ha sido daño. Mira nada más, qué, qué barba. En el agua del mar tenemos una alta concentración de minerales que limitan la vida de este lugar. Solo es habitado por algunos microorganismos y por unos pequeños animalitos llamados artemias. Esta riqueza mineral se ha vuelto en contra del propio mar muerto. Pues compañías israelíes y jordanas instaladas al sur del mar evaporan de forma artificial el agua para obtener minerales que se incorporan en productos de belleza contribuyendo al secado del agua. El agua de cualquier mar tiene un 3% de su peso en sal disuelta. Eso la hace más densa que el agua dulce. Pero el agua del mar muerto tiene disuelta la sorprendente cantidad de un 27%. Eso es más de la cuarta parte de su peso en sal. El cuerpo humano es mucho menos denso que eso. Por este curioso detalle las personas flotan notablemente más y sin ningún esfuerzo. Por increíble que parezca no es el lago más salado del mundo. Ese lugar le corresponde al lago Don Juan en la Antártida. Seguido por el lago Azal en África. Espectáculo. Se ve que he metido y floto, floto. Y eso que yo no sé flotar. Miren, chillo que no se iba a meter. Ya nada más. Espectáculo. Se supone que hay un fango que te hace bien para el cubo. Pero es este. Es esta especie como de roca. O sea, si ustedes creen que no es una roca, pues no, es como el fango. Miren nada más lo que le hago. ¿Se dan cuenta? Miren. Y ahora vean aquí, está empedrado, ¿no? Miren cómo se hunde. Como si yo caminara en una especie de, no sé, como de hoja. Esto huele horrible. Pues este era un sueño. El meterse al mar muerto y flotar por la acción de la sal, pues ya lo logramos. Pero Luis tiene un consejo para ustedes. Casi muero ahí adentro tratándome de quitar la cosa esa. No lo hagan. Ahí hay un letrero que nunca vi que dice, no metas la cabeza al agua porque puedes morir. O sea, se puso el lodo en la cara y se le ocurrió enjuagarse en la misma agua del mar. Está tan salada que no sabe a sal, o sea, uno esperaría que fuera algo intensamente salado. No sabe a sal, sabe como que se te va a caer la lengua. No, inmediatamente que me puse el agua en la cara, se me empezó a secar los labios. No es mentira, no es mentira. Como 10 segundos después empecé a sentir los labios secos, como si estuvieran secos, secos, secos. Y los ojos me ardían y toda la cara me ardía de una forma muy impresionante. No, salió corriendo y me dijo, no traes aguas, limpia. Y yo, no. Tuve mucho miedo por unos segundos. Fue un huacara que hay una regadera, no pasa nada. Pero no lo hagan, va. No lo hagan, lea los letreros que les pone la gente. Para eso se los pone los letreros, para que los lea. Si eres un travel lover sin remedio, no dejes de suscribirte y no olvides darle like. Déjanos saber lo que opinas escribiendo un comentario. ¡Suscríbete al canal!